Me encontré con el foco de incendio ya realizado, ya los bomberos estaban acá cuando me avisaron y fue bueno. Desde que arribamos al lugar nosotros y bomberos también se vio una situación señalando que esto no habría sido, si bien quizás accidental sí, pero que se habían visto al menos menores en la cercanía del cerco. Sí, con un encendedor. Estaban jugando. Estarían jugando. Ellos andan todo el día acá en la calle, así que terminan jugando. Además la abuela me confirmó que... ¿No viven acá? ¿No forman parte de tu vivienda? Ahí en frente. ¿En la vivienda de ustedes no? Ahí en frente. ¿Viste hablar con la familia? Sí, acabo de hablar con la familia y por más disculpas que me pidan, yo perdí, o sea, mi suegro, no yo, perdí todo lo material, todo lo de su vida, qué sé yo. ¿Son niños muy pequeños? Sí, son niños de cuatro o cinco años, sí, más o menos. ¿Qué tenías en el galpón? ¿Qué había? No, ahí en el galpón había un muchacho, había un muchacho acá en el galpóncito que ponía un auto, que gracias a Dios no estaba. Si no, a veces le hubiese quemado el auto al pobre muchacho también. Y en la pieza ahí atrás había ropa, cosas para hacer el chilarraso a esa habitación, había ropero, había cosas que uno iba poniendo para hacer materiales, para hacer otras cosas. Un muchacho adiós. ¡Gracias!